Buenos días, primero que todo quiero dar un agradecimiento especial al comité organizador y por permitirme este espacio de libertad para contarles algunas otras cosas un poquito más allá de la medicina crítica que hacemos todos los días pero sin estar completamente desligado de ello esta es mi primera diapositiva en la cual es simplemente una fotografía de nuestro cielo en un día cualquiera en estos días afortunadamente alzamos la mirada y dos de esos puntos muy brillantes que vemos todo el tiempo es Júpiter que en este caso lo vemos a la derecha con sus cuatro lunas galileanas y a la izquierda está Saturno, no la vemos de pronto así muy a simple vista pero con cualquier cámara de celular con algunos ajustes podemos hacerlo y es en realidad pues bastante interesante lo que tenemos alrededor nuestro todo el tiempo y simplemente hay que echar una mirada hacia arriba y con esto pues hago una breve introducción a lo que compartiré con ustedes en los próximos minutos que es básicamente lo que yo he llamado una colección de neuropareidolias pues que he ido recopilando en algún tiempo y pues hoy les mostraré algunas de ellas pero únicamente nos toca primero repasar algunos conceptos básicos para poder entender algunas cosas un poquito mejor lo primero es recordar a qué hace referencia la palabra pareidolia y así como este sensual árbol está allí posando para nosotros pues la pareidolia hace referencia a aquellas similitudes que podemos encontrar con objetos de la naturaleza con otros que por supuesto pues no son en realidad lo que estamos viendo como si fuese un juego visual y este juego visual es más frecuente para nosotros como humanos encontrar pareidolias con rostros humanos así como sucedió hace año y medio primero de abril del 2020 la primera luna de ese mes pues en conjunción con unas formaciones nubosas que hubo esa noche desde diferentes partes del mundo pudimos observar esta formación parecida a un rostro el cual en realidad pues nos transporta un poco a la figura del ángel caído de Alexander Cabanel de Alexander Cabanel en esta pintura famosísima de 1968 en la cual pues vemos cierta similitud pero más allá de eso pues podemos encontrar pareidolias en todas las cosas de la naturaleza con diferentes similitudes así que en los próximos minutos los invito a relajarse a abrir un poco la imaginación y a preparar las neuronas para las interesantes charlas que vendrán luego de esta con los profesores Cárdenas y Yepes así que necesitamos hacer uso de nuestra imaginación para poder intentar transmitirles estas imágenes que pues yo veo en el universo así como esta en la cual pues tenemos una nube que está generándose evidentemente una tormenta eléctrica pero podríamos llamarlo que esta literalmente podría ser una tormenta de ideas y esta formación nubosa pareciera recordarnos a la forma del cerebro así como esta pues hay múltiples similitudes en todo lo que está sucediendo en el universo no solamente a nivel cósmico sino también a nivel microscópico, celular en todas las estructuras vitales así como nos enmarca en esta fotografía el ciclo de la vida como estamos viendo unas figuras muy parecidas a la izquierda mientras está originándose esa división celular y se está literalmente naciendo una nueva célula y a la derecha como se ve desde un telescopio la muerte de una estrella y como se empiezan a hacer esas formaciones galácticas de esta manera muy breve y para no generar controversias porque siempre hemos escuchado y se ha popularizado en realidad que la teoría del Big Bang nos explica el origen del universo esto pues en realidad hace referencia a los científicos que hacían 1927 y un gran aporte en realidad de la iglesia católica porque fue el padre Lacontre quien formuló esta propuesta como el huevo primigenio y en realidad hubo una explicación plausible y que hasta nuestros días sigue siendo una de las más aceptadas pero sigue por supuesto sigue siendo una teoría en la cual hubo un estallido de temperatura inmenso que duró algunos pocos milisegundos pero que eso dio la apertura a la expansión continua del universo que no se está hablando de una expansión literal de la masa sino de las ondas electromagnéticas como se continúan entrelazando y expandiendo entre sí mismas en la medida en que esa temperatura continúa una tendencia progresiva al descenso es decir el universo se expande en la velocidad en la que la temperatura está alta y se va enlenteciendo en la medida en que esa temperatura va disminuyendo esta historia pues tuvo un gran alcance en su momento y fue en realidad a través de una locución de la BBC en donde se hizo esta probablemente malinterpretación de la teoría que el profesor Lacompte estaba proponiendo en ese momento y de allí pues sale toda esta idea de que el universo pues vendría a tener como una forma de una campana pero pues esto sigue siendo aún una teoría pero eso básicamente nos lleva a explicar primero en qué consiste un año luz que no es obviamente una medida de tiempo necesariamente sino a distancia entonces aquí este gráfico tan didáctico nos explica como si un individuo que va en un bus va a recoger al niño que está ubicado en el punto B y esa distancia es de 2 kilómetros y se tarda el bus 10 minutos en recorrer esos 10 kilómetros pues eso sería equivalente a 10 minutos bus ¿verdad? pero cuando estamos haciendo referencia a un año luz estamos hablando de la distancia que puede recorrer la luz durante un año completo y eso equivale a esa cantidad inmensa de kilómetros que estamos viendo allí esto es una medida para poder sintetizar un poco esas distancias tan enormes que tenemos en el universo y creo que valía la pena enmarcar un poco esto para poder conocer a qué distancias tan increíbles vamos a ver las estructuras esta es una composición que hizo un japonés de nuestra galaxia nosotros vivimos en el sistema solar pero ese sistema solar hace parte muy pequeña de una conformación más grande que es la vía láctea y esto a través del transcurso de dos años con múltiples fotografías se logró hacer esta composición tan bonita en la cual vista desde la tierra y cómo se va haciendo esa rotación desde diferentes puntos como estaríamos viendo la vía láctea y el resultado pues fue esta composición en forma de anillo pero eso se ve así porque la estamos viendo lógicamente desde nuestro planeta tierra pero en realidad la vía láctea podríamos calificarla que es prácticamente plana es muy ancha tiene un un ancho de cien mil años luz pero su espesor es solamente mil años luz sigue siendo obviamente una cosa de unas proporciones absurdas para nuestro entendimiento pero es importante pues conocer que estamos en la vía láctea que la podemos ver desde nuestro planeta y seguirnos maravillando con ella así como los mayas en su momento pero las pirámides como pueden ver en esta fotografía ellos las tenían alineadas de forma perfecta con esa visión que tenían ellos en ese momento del origen de la vía láctea y tiene mucho que ver con la mitología pues para ellos en ese momento incluso para los egipcios también como pues se veía esto como el origen de la serpiente y que esto tenía mucha relación con el destino del universo y obviamente de los humanos aquí en la tierra pero la podemos ver desde muchos puntos de vista aquí está esta fotografía que fue tomada en España donde además de el trayecto circular como ya lo habíamos mencionado antes pues tenemos la oportunidad de ver otras galaxias otras nebulosas y con sus diferentes colores que son tan 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 bonitos en realidad para poderlos apreciar en algún momento y dar una escapada literalmente a la mente para poder ver pues todo esto que nos ofrece el cielo desde nuestro planeta aquí otra desde el volcán de Villarrica en Chile pero la tierra podríamos decir que ya es mayor de edad en la medida en que todo sigue un movimiento continuo porque no es solamente el movimiento de la tierra alrededor del sol sino que el sol también está moviéndose con todo el sistema solar a través de la vía láctea y ese trayecto pues se ha calculado que podría tomarle a nuestro sistema solar aproximadamente 250 millones de años en dar la vuelta completa y volver al mismo punto de partida eso quiere decir que la última vez que la tierra estuvo en el mismo punto hace 250 millones de años todavía se estaba apenas empezando a formar el continente Pangea y se estima para la edad actual de la tierra que más o menos pues ese ciclo se habrá cumplido unas 18 veces así que por eso podríamos decir que la tierra en este momento ya ha cumplido la mayoría de edad cósmica si hacemos la analogía con nuestra mayoría de edad como humanos y en este gráfico es bastante interesante ver cómo aquí en el centro estaría el sol y aquí en unas giros liquidales estarían las órbitas de todos los demás planetas del sistema solar y como aquí entonces a una velocidad de 800.000 kilómetros cada momento estaría el sol recorriendo esas distancias en la vía láctea y todas las estrellas que se alcanzan a ver en nuestra noche en realidad darían parte de este pequeño cúmulo de estrellas amarillas enmarcadas en este círculo amarillo y aquí pues entonces tendríamos en perspectiva toda la inmensidad de nuestra galaxia porque no las vemos básicamente por la contaminación lumínica cosa que pues es desafortunada para nosotros y desafortunada para animales nocturnos que también dependen de esa oscuridad para poder mantener su hábitat natural y por eso la invitación a salir a otros parajes en donde la contaminación lumínica sea mucho menor y poder apreciar todas estas maravillas el universo es infinito pues no lo sabemos lo que sí podemos saber es que tenemos a la fecha un universo observable que tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz esto es una cantidad que sigue siendo inmensa que probablemente con nuestra tecnología no vamos a poder explorar esos confines del universo a lo mejor en ningún momento esto implicaría que desde la tierra hasta los confines que podríamos marcar aquí en los extremos nos tardaría si tuviésemos una nave espacial que pudiese viajar a la velocidad de la luz nos tardaría 93.000 millones de años es decir que para nosotros como especie básicamente va a ser imposible poder recorrer todo esto pero todavía tenemos la expectativa de que nuestra tecnología siga avanzando y en algún momento podamos tener estos tipos de dispositivos tan rápidos que al menos permita explorar un poco más allá de nuestro sistema solar cosa que apenas está empezando a suceder y pues bueno ya para meternos un poco más en materia quería hacer aquí una pequeña alusión a los pilares de la creación estos pilares de la creación están a 7000 años luz de distancia de la tierra y básicamente han sido nombrados así por el interés en la ciencia y todo lo que nos han enseñado el poder observarlas estas formaciones gaseosas como en la punta de ellos empiezan a formarse nuevas estrellas de una manera muy dinámica como consecuencia de las fluctuaciones de la masa la gravedad la luz y la fuerza que están ejerciendo estrellas masivas vecinas sobre estas y como en tiempo real algunos de los científicos han tenido la oportunidad de observar como se han ido generando algunas de estas nuevas estrellas y esto nos lleva eventualmente a preguntarnos si en realidad no hay sonidos en el espacio que es otra de las premisas que siempre con frecuencia escuchamos y aquí vamos entonces a escuchar en este momento como suenan esos pilares de la creación con este audio subido por la NASA esto ha sido reconstruido basados en el espectro electromagnético de lo que se alcanza a capturar de estas señales pero no deja de ser impresionante como es el símil entre estos sonidos y pues lo que se ha descrito en la ciencia ficción de como serían los sonidos de un viaje intergaláctico y eso sigue siendo obviamente muy interesante y nos lleva pues a la perfecta simetría del universo y la naturaleza y aquí tenemos como el cerebro también hace parte de esas estructuras geométricamente perfectas y matemáticamente exactas aquí con la constante aural que nos permite hacer la forma completa de nuestro cerebro y eso nos lleva entonces ahora sí a nuestras pareidolias neurológicas y creo que necesariamente tengo que empezar con la nebulosa roseta esta está ubicada a 5200 años luz de la tierra tiene un diámetro inmenso de 130 años luz y su masa energética sumando todas las estrellas que están en su interior podría equivaler a la energía que se produce a 10.000 masas de nuestro sol esto lógicamente pues es muy muy parecido al cráneo humano no sé por qué pues en su momento le han llamado roseta pero aquí en esta otra reconstrucción quitando el rojo que está producido por las gigantes nubes de hidrógeno pues tenemos aquí clarísimamente el cráneo aquí tenemos la nebulosa creciente que está a 4700 años luz con un diámetro de sólo 25 años luz y es exactamente igual que si estuviéramos viendo el cerebro de atrás hacia adelante desde los hemisferios occipitales el super vacío de heridanos bastante interesante y para todos los que han sido muy aficionados a la ecografía y el Doppler creo que no va a ser difícil imaginarse que ese vacío se corresponde a la imagen de sombra oscura que nos ofrece el mesencefalo cuando empezamos a hacer la insonación a través de una ventana transtemporal este que tiene una forma bastante curiosa es la galaxia del sombrero que es muy muy lejana tiene estamos a 29 millones de años luz y hace parte de la constelación de Virgo pero es una estructura tan masiva que logramos verla con telescopios desde aquí desde la tierra y esto para mí me recuerda a lados del cerebro y al seno longitudinal superior pues lógicamente visto desde arriba en la porción craneal la nebulosa de caballo es otra estructura bien bien interesante se ve así más oscura por la condensación de nubes de polvo extremadamente denso y esto está a 1500 años luz de distancia y hace parte del cinturón de Orión hacia su parte más izquierda cosa que también podemos observar desde la tierra pero yo veo esto y recuerdo básicamente a la hipófisis allí con todas sus estructuras esta es una estrella en formación que está en la constelación de Virgo nubes gigantes de múltiples gases dentro de lo cual predomina el hidrógeno el helio y el argón y pues aquí lo que vemos es básicamente el hueso esfenoides y aquí cómo se entrelazan esas estructuras la nebulosa carina hace 1500 años luz de distancia tenemos esta otra constelación que nos recuerda con una precisión bien notable a la silla turca y aquí tendríamos entonces nuestra ala menor y el ala mayor de esa estructura y aquí en el centro una estrella muy brillante super masiva que se corresponde con la estrella etacarinae la nebulosa de la cerradura en la porción nebulosa de la nebulosa carina que nos recuerda el cuerpo calloso y la nebulosa langosta en la constelación de escorpio que pues nos recuerda aquí la estructura del bulbo raquídeo si lo estuviéramos mirando desde un ángulo oblicuo ligeramente superior al mismo en el núcleo de la nebulosa langosta también podríamos ver una estructura muy parecida a lo que vendría a ser el foramen magno incluso podríamos empezar a ver algunas de las prominencias que estaría formando el clibus y desde la constelación de sagitario tendríamos la nebulosa laguna también desde una perspectiva diferente en la cual podríamos imaginarnos que se podría corresponder con las estructuras de la crista gache y ya dentro de los últimos tenemos las galaxias antenas que están en colisión y están a 70 años luz de distancia en la constelación Corvus pero si miramos por ejemplo aquí esta estructura en una imagen de PET pues como brillan los ganglios basales y allí lo tenemos ilustrado en esta tenemos entonces en esta última el Big Boss es un muro de galaxias que tiene un diámetro aproximado de un billón de años luz es una estructura super masiva y es por ahora la conjunción de galaxias más grande que se conoce y creo que es indudable para todos que esto nos recuerde inmediatamente la relación entre las neuronas y todas las estructuras vecinas y como hay la interconexión muy muy fina entre todos ellos y probablemente nos están marcando en una red neuronal a nivel macro cósmico por último pues bueno esta no tiene una una neuropareidolia pero aquí literalmente podemos ver la cabeza del dragón en su nebulosa y esto ha sido el universo en la cáscara de una nuez y ha sido un muy humilde homenaje a nuestros amigos colegas compañeros profesores al profesor José Nel Carreño a quien extraño y quiero muchísimo y a nuestro gran amigo Nicolás Rojas quienes nos mostraron en sus maneras independientes como ha sido el camino para mantenerse curiosos para mantenerse activos y para siempre estar contentos en medio de la búsqueda del conocimiento así como nos mencionaba el profesor Stephen Hawking quien decía recuerda mirar arriba a las estrellas y no abajo a tus pies intenta entender lo que ves y maravillarte sobre lo que hace que el universo exista y sé curioso no importa que tan difícil parezca la vida siempre habrá algo en lo que puedas hacer para tener éxito en ella nunca dejen de mirar hacia arriba nunca pierdan la curiosidad y les agradezco mucho la atención prestada de pronto aquí se logra generar algún nuevo genio así como Van Gogh que a lo mejor podía ver más allá de lo que nosotros vemos y esto es una sobreposición de la noche estrellada con una fotografía en altísimo detalle de las nubes con tormentas de Júpiter y como pues pareciese tener alguna relación con esta famosa pintura muchas gracias